Muy parecido a lo que pasó el año 26 cuando nos sometimos al arbitraje del Presidente de los Estados Unidos. Hemos, en los dos casos, cometido muy graves errores. Y los errores se pagan. Se pagan. En ese sentido, tenemos mucho que recorrer. Lo que está pasando con la soberanía de ese mar, lo más grave es que no sabemos qué es lo que hay debajo de él. La futura riqueza que puede haber. Y entonces, lo que no hicimos va a aparecer. Cuando se dio el fallo del Presidente de los Estados Unidos, nosotros estábamos absolutamente seguros de que el Presidente de los Estados Unidos iba a fallar a favor del Perú. Es decir, ya no se debería haber hecho el plebiscito y Chile debería entregar a las provincias porque no había cumplido con el Tratado de Ancón. ¿No? Y para sorpresa nuestra, no, falló a favor de Chile. ¿Por qué razones? ¿Qué tuvo y qué sopesó? No es lo que nosotros querramos, sino hay reglas de juego que empezaron en ese momento y decidieron. En este momento, la situación es complicada, difícil. Fijiren ustedes que hay cosas tan increíbles que hemos cometido. En el acta de entrega de los hitos, el año treinta y tantos, el hito número uno que reconocemos no es el de Concordia, sino el que está minutos más allá. Y lo hemos firmado. Cuando hemos declarado cuáles son los límites de la provincia de Tacna, hemos incluido las medidas que está asumiendo Chile. Nosotros mismos. Hay en esto una desorganización nuestra, una poca preocupación por conocernos por lo que somos, por lo que tenemos. Por eso yo les decía ayer en esa conferencia que asistí, cuando dicen Chile, nos trataba a nosotros como si fuesen bárbaros. Yo tengo la impresión de que nos sigue considerando bárbaros. No importa lo que se ha dicho esta noche, pero en el fondo nos miran como eso. Bárbaros en el sentido romano, los que están más allá de la frontera de la civilización romana. Y eso es lo que está en juego. Entonces, el no conocimiento nuestro, la no organicidad nuestra, es nuestro gran fracaso. Nuestro gran fracaso. Entonces, estamos frente a un país que tiene un estado organizado, que se considera socialmente también organizado. Y un país como el nuestro, con un estado débil y con una sociedad bastante débil también. Ese es el fondo del problema. Por eso pasa la historia delante nuestra. Y somos solamente espectadores. Foros como este deberían ser mucho más frecuentes, deberían estar en todas partes, pero no está ocurriendo. No está ocurriendo. Y entonces, yo felicito a los organizadores, porque traten de llevar, imagínense esto que estamos discutiendo, que bueno, está siendo transmitido, no por un canal, no por internet. Y ojalá se convierta en un motivo de discusión, de debate. Porque es lo que nos permite tener conciencia de qué somos, qué tenemos y qué debemos hacer como país. Es notorio que el gobierno de Chile ya desde hace varias décadas insiste en lo que ellos llaman el mar presencial de Chile. ¿Cómo se encadena esto con el litigio que tenemos? El mar presencial de Chile, según ellos, si mal no lo entiendo, no solamente llega a las 200 millas, sino no sé, basta la polinesia francesa, tal vez. Entonces, yo he venido a informarme, ahora es algo más preocupado, créanme. Bueno, mire, la idea del mar presencial tiene que ver con la isla Pascua. Entonces, como ellos son, es una posesión extracontinental, pero chilena, ¿no? La isla Pascua, proyectan desde la isla Pascua hasta Sudamérica un arco gigantesco, ¿no? Porque va a ambas puntas de Chile y ese es un mar presencial. Y entonces alimenta el sueño de un país con proyección marítima transpacífica, ¿no? Claro, están en la mitad del Pacífico. Ahora, esta es la idea de un general, ¿no? De un almirante, en realidad, ¿no? Entonces, nunca ha sido político oficial del Estado chileno. La Armada, en alguna ocasión, ha recogido la idea y la ha planteado, pero no está, digamos, en las leyes chilenas, ¿no? De tal modo de que es una idea que flota, que es necesario tomar en cuenta, puesto que es parte del imaginario de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y concretamente la Armada, y no solo del imaginario, ¿no? Sino también de operaciones que realizan para tener presencia en su mar presencial. Pero tampoco es que sea una ley chilena, ¿no? No es el Estado que ha asumido esta tesis como si, por ejemplo, la tesis de las 200 millas, digamos, ¿no? O sea, no está en ese nivel de concreción política. ¿Una pregunta más? Dos preguntas más. Yo quisiera saber, buenas noches. Yo quisiera saber, entendí que el doctor Yepes decía que estuvimos un poco descolocados cuando Pershing fue el enviado a Estados Unidos en las negociaciones del 29, y que igualmente ahora lo estaríamos en cuestión de la Haya, que no estábamos, digamos, con todas las cartas que debíamos tener bajo la manga. Esa es una parte de la pregunta. Y la segunda pregunta es sobre que somos uno de los poquísimos países que no ha firmado la Convención del Mar. Y insisto a lo que dijo el señor antes, eso no nos deja un poco mal de reclamar lo que la Convención del Mar afirma como derechos sin haber firmado la Convención del Mar. ¿Y por qué cuesta tanto trabajo firmar la Convención del Mar? ¿Estamos aún a tiempo o ya es demasiado tarde para firmarla? A ver, tanto el plebiscito, el arbitraje del 26 como el arbitraje actual nos llevan a presentar la posesión de cada uno, cada una de las partes. En los dos casos, estamos frente a un país que está buscando en qué nos equivocamos, qué vacío encuentra para poder ingresar por allí. Y no perdona. No perdona. Cuando firmamos el tratado de Ancón, dejamos dicho ahí que se haría 10 años después un plebiscito. Y entonces, no dijimos más. No señalamos cómo sería el plebiscito, quién controlaría el territorio, quién haría el plebiscito, qué reglas de juego habría, nada de eso. Y cuando entonces se sometió al árbitro el incumplimiento de Chile por no haber hecho después de 10 años el plebiscito, Chile tiene un argumento muy sencillo. Dijo, sí, el plebiscito tenía que hacerse 10 años después. Pero 10 años después pueden ser 11, 12, 14, 15, 20. No dijo que al día siguiente había que hacerlo. Uno, dos. Y las razones por las cuales no se hacía el plebiscito era porque cada vez que nosotros sometíamos una propuesta de plebiscito el Perú consideraba que eran inaceptables. Y efectivamente eran inaceptables. Pero eso, por no haber previsto el escenario no concluimos bajo qué reglas podían hacerse y eso no nos perdonaron. Tarata pasó a poder de Chile que no debería estar incluido la provincia de Tarata. ¿Por qué? Porque el estuario del río que limita con Chile tiene tres vertientes. Chile tomó la que le favorecía y dijo, esta es la frontera. Y nosotros no precisamos cuál de las tres vertientes debería ser. ¿No? Lo que quiero decirles es que hay de parte nuestra un abandono permanente tanto del lado del Perú oficial del Estado como de parte de la población. Entonces, a eso me refería. Pueden pasar delante nuestro los problemas y no estamos presentes ni en su evaluación ni en su conducción por el lado que quisiéramos. A esta altura, imagínense, cuando ya estamos en la fase final, gran parte de la población no sabe qué cosas está peleando en la cancha. Usted agarra periódicos en Chile y hay debates, que se convoca a todos los partidos, la población está involucrada. ¿Aquí? ¿No? ¿A esto que me refiero? Yo comparto la idea de que el Perú es un país desorganizado. ¿Quién va a dudarlo? Pero no veo a Chile tan organizado como tememos frecuentemente. Percibo que cada país tiene argumentos sólidos y también cada país tiene debilidades y que las debilidades son incoherencias que cada uno de los países ha hecho con respecto al caso del mar. Y no la tienen todas consigo, no van a creer ustedes pues que ellos son súper organizados como si fueran alemanes de Alemania y nosotros súper caóticos. ¿No? ¿Somos caóticos? Sí. ¿Son un poco más organizados que nosotros también? Pero no al grado que no hayan cometido un montón de incoherencias que estamos subrayando en este proceso. Por ejemplo, la creación de la provincia de Arica. Doctor Llepes decía la provincia de Tacna fue creada con una ley inconveniente. Sí, es verdad. La ley inconveniente que se aprobó por el Parlamento peruano de creación de la provincia de Tacna incluía algo diferente a lo que estamos reclamando. O sea, le da la razón a la postura de Chile, la ley de creación de Tacna que hubo que derogar evidentemente después. Pero la ley de creación de Arica también tenía errores tan graves que llevó a un conflicto entre el ejecutivo Bachelet y el Tribunal Constitucional y perdió Bachelet. El Tribunal Constitucional de Chile anuló la ley de creación de Arica y obviamente pues es un argumento nuestro. Así como ellos están usando el argumento de Tacna, de la ley de creación de Tacna, nosotros estamos usando el argumento de la ley de creación de Arica. Entonces, que cada país ha cometido errores en el tratamiento del caso a lo largo de los 50 y los 60 años anteriores, 50, 60 años anteriores que hay de la disputa por el mar o el tema del mar, sí, y en ese sentido pues yo lo que creo es que habrá una resolución compleja en el sentido de la típica de los jueces, ¿no? O sea, supongo para cada uno, de tal forma que cada uno pueda presentar a la opinión pública respectiva nacional, pues sacamos algo perdimos algo también, pero fíjese que hemos ganado aquello. Entonces, de alguna manera se las arreglan los jueces, sobre todo estos internacionales, para que el resultado tenga algo de esto, ¿no? Y es a, entonces, a un resultado de este tipo creo que debemos prepararnos anímicamente, ¿no? ¿Se obtendrá el 100%? No de ninguna manera. ¿Se perderá el 100%? Tampoco, de ninguna manera. Prepárense para un empate de algún modo, ¿no? Bueno, creo que es muy difícil firmar la Convención del Mar, porque esto viene desde los años 80, porque hay una serie de resistencias en el imaginario peruano, que son muy fuertes, y que tienen que ver con la noción del mar territorial, y como la noción del mar territorial la tenemos en la cabeza, nos han enseñado, pues, ¿no?, que tenemos 200 millas de mar territorial, que es el mar de Grau, además, y la Convención del Mar dice que hay 12 millas de mar territorial, las otras 188 son de soberanía económica exclusiva, pero no son mar territorial, y entonces, estos conceptos de la Convención del Mar han impedido que en el Perú haya consenso suficiente. no creo que haya oportunidad para firmarla, la hubo hace unos meses, ¿no?, hace unos meses quizás, cuando todavía lo de la audiencia, todavía no, ya está, pues, la audiencia en la puerta, ¿no?, o sea, la audiencia es el 3, 4 de diciembre, ya está en la puerta, ya es demasiado tarde, pues, ¿no? Sí, ¿Usted quería preguntar? ¿Usted ha recibido 10 mil euros? Ah, ok. Sí, agradezco las intervenciones de los doctores Yepes y Zapata muy interesantes. Lo que a mí más me preocupa en realidad no es tanto los dirimentos en el fallo de la Haya o lo que vaya a resolver el tribunal, sino en realidad son las consecuencias de ese fallo arbitral. Podemos pasarnos toda la noche discutiendo sobre si es válida nuestra posición o no, si es sólida, etcétera. Lo que me preocupa es, por ejemplo, ese pesimismo que ve el doctor Yepes en la relación Perú-Chile, ve a un Chile siempre agresivo tratando de capturar al Perú, esa es un poco la posición. El Perú, por otro lado, indefenso, impreparado, no solamente en aquel entonces, sino a lo largo de toda la historia con todos los procesos importantes que nos han pasado por las narices, pero en realidad tras de todo esto yo creo que está el problema de la guerra y la secuela que dejó la guerra en el imaginario popular. Tal vez en países más adelantados, Alemania, Francia, este tipo de conceptos se manejan más fácilmente y la gente los ha asimilado después de tantos años porque tienen un nivel intelectual bastante elevado. Nosotros estamos lidiando con masas que en primer lugar no tienen la más minimidad de lo que está ocurriendo en la Bahía, en segundo lugar el tema de la guerra del Pacífico lo ven lejanísimo y probablemente está grabado en el chip a través de los colegios una historia que quedó ahí repetitiva. Por lo tanto, yo pienso que el problema mayor para la relación tanto Perú y Chile porque Chile no está exento de estos problemas, si tiene a un Perú inquieto Chile va a estar siempre inquieto y siempre está suspicacias y resquemores siempre están teñiendo la relación. Por lo tanto, mientras no se acabe la desconfianza, no se acaben estos recelos bilaterales yo pienso que así tengamos el fallo de la Haya o no Haya siempre habrá este problema. Por lo tanto, yo creo que estos conversatorios más que conversar sobre en qué consiste el fallo si nuestra posición es sólida o no yo creo que debemos preparar a la población para que no piense que es un partido de fútbol que no vamos a ganar un partido de fútbol que esto es mucho más serio y al mismo tiempo es más sereno que un partido de fútbol que finalmente vamos a cerrar una etapa bastante gaseosa con Chile pero se nos abre una aún mayor todavía. Tenemos en el imaginario que Chile es un país militarista y ha comprado armamento etcétera, etcétera. ¿Contra quiénes son esas armas? Obviamente son contra un frente boliviano, argentino o peruano definitivamente porque no van a combatir contra Irak. Así que la posición chilena causa suspicacias en el Perú obviamente pero mientras esa suspicacia no se vaya del imaginario popular va a ser bien complicada la relación. Hay gente que dice los chilenos están ya metidos en el Perú en tierras en sectores estratégicos nadie los va a sacar de ahí y es peligrosísimo. Otros dicen no, por el contrario mejor que estén porque de esa manera sus intereses o sea no van a guerrear contra el Perú porque sus intereses están acá pero la posición contraria también sí pueden defender sus intereses de manera militar. Pero en fin a mí lo que más me preocupa es la reacción de la gente en el Perú en Chile y si realmente podemos construir una relación a futuro de paz y de tranquilidad de cooperación completas yo no estoy muy seguro de eso mientras las heridas de la guerra no cicatricen en el imaginario popular y por ejemplo yo no estoy seguro si Chile en un gesto magnánimo ¿cuál sería la pregunta? Es esto precisamente si ustedes comparten esta visión una visión que es posible manejar un escenario de cooperación a futuro o no o vamos a seguir manteniendo una relación a pesar de que ya no vamos a tener el problema del límite marítimo si vamos a tener una relación alturada y tranquila con Chile esa es mi pregunta y yo no la veo tan clara mientras exista el resquemor de la guerra y eso es lo que hay que eliminar del imaginario yo creo que esa es la gran preocupación eliminar todos los símbolos de la guerra todo aquello que desune al Perú y Chile no estoy seguro si Chile pediría perdón al Perú por ejemplo como si hizo Alemania esa es mi preocupación bueno mire la guerra fue hace más de 130 años y es bastante tiempo un montón de generaciones ¿no? y en todos los ejemplos internacionales que yo conozco no hay una situación semejante en que un conflicto que fue hace 130 años este conserve tal grado de actualidad normalmente las cosas que ocurrieron hace 130 años son dominio de los historiadores corresponden a nuestros eventos académicos este pero no le preocupan al gran público ni tienen que ver con las decisiones políticas digamos ¿no? mientras que en el caso de Chile y Perú sí entonces el gran tema acá no es la guerra en sí ¿no? sino cómo una guerra puede tener tal puede conservar ¿no? tal poder en el imaginario y por lo tanto influencia en la vida política contemporánea contemporánea de todas las generaciones y y y bueno este esa es la pregunta ¿no? en realidad ese es el tema cómo una guerra ocurrida hace 130 años tiene tal conserva ¿no? tal fortaleza mi apreciación es que tiene que ver con la disputa por Tangna y Arica en el sentido que la disputa por Tangna y Arica fue muy prolongada como el doctor Yepes ha estudiado en su en su obra ¿no? esto duró pues 50 años fíjate que se firma el 29 el tratado de Lima el 29 50 años después del 79 entonces no es una guerra que concluye con un tratado como la guerra Franco la segunda guerra mundial hay un tratado que termina ese día no aquí no terminó ese día como el tratado que se firmó el día que terminó incluía una cláusula que implicaba un plebiscito que sería 10 años después empezó pues una pelea que duró 50 años no llegamos a una segunda guerra pero 50 años de conflictos sin relaciones diplomáticas todo por Tangna y Arica toda la simbología por Tangna y Arica si ven ustedes un billete peruano alrededor del escudo hay una corona y esa corona que es una corona de laureles es una por provincia dos están caídas son Tangna y Arica y están caídas desde una ley de los años 10 y hasta el día de hoy nadie la ha cambiado hasta el día de hoy están caídas dos del símbolo que en cada billete hay entonces la simbología que se construye en esa época es una simbología que para cambiarla necesitamos una pequeña recuperación así como que el Ecuador para perdonarnos necesitó de Tiwinza nosotros para perdonarlos necesitamos ganar algo en la Haya esperemos que así sea yo quisiera insistir en algo miren no se trata de que nosotros estemos en guardia contra nuestro enemigo lo que yo quisiera insistir es que estemos en guardia contra nosotros mismos Chile como cualquier estado lo que quiere es expandir sus intereses así como usted si tiene una empleada y ve una cholita que le puede pagar no 800 soles sino 500 soles usted cede la tentación y ve como le paga 500 soles usted no se considera que está ultrajando el destino de la persona simplemente está buscando una oportunidad la oportunidad nosotros nosotros solo que propiciamos esa oportunidad no defendemos lo que es nuestro no nos preparamos para negociar y le pongo un ejemplo sencillísimo Chile en la zona sur tiene un solo vallecito chacayuta chiquito más pequeño que cualquiera camia este tomasiri que otro valle por ahí este locumba zama en ese solo valle Chile produce más que todos los valles que hay juntos en Tacna a punta de ciencia y tecnología se está comprando se está comprando zonas en Tacna ahora en Moquehuigual para hacerlas producir las lleva a como se llama a Chile y ahí les etiqueta Made in Chile todo eso es legal ¿por qué no lo hacemos nosotros? ¿por qué seguimos derrochando el agua en todos los valles y utilizando el regadío por inundación? ¿por qué no somos capaces nosotros de dar a cada planta las gotas de agua que necesitan porque ya es posible hacerlo? esto el no estar preparándonos para ser socios de igual a igual es lo que estoy reclamando que es la única forma de tratar con un vecino que siempre ha buscado su oportunidad y cuando dicen ¿por qué dura tanto la guerra? porque la guerra no ha concluido señores miren ustedes ¿la guerra debió concluir el 84 con el tratado de Ancón? sí pero no concluyó porque quedó latente Tacna y Arica resolvimos el problema de Tacna y Arica y no lo resolvió porque estaba pendiente el puerto y cuando ya pensábamos que todo se había resuelto resulta que el mar tampoco era nuestro no ha muerto la guerra porque todo lo hemos dejado allí con la puerta abierta y el otro se ha ido preparando para cuando nos dimos cuenta que la puerta estaba abierta quisimos cerrarla no viejo y esto y esto y esto ¿a quién se le puede ocurrir que después de haberse quedado con Tarapacá con haberse quedado con Arica también nos va a pedir un pedacito de mar de suerte que Tacna no tenga mar que Moquegua no tenga mar ¿esto qué tiene que ver con Europa? el arreglo de Franco prusiano delimitó las tierras regresaron para Alemania y para Francia ahí fue posible hubo equidad pero todo eso pasa porque no lo preveemos porque nos cerramos las puertas porque no custodiamos lo nuestro porque no nos preparamos y porque seguimos anclados en el siglo XIX no en el límite mentalmente que lo grave ese es el problema que tenemos la preparación nuestra no pasa por las armas pasa por acá y en eso estamos perdidos yo les podía pasar horas aquí porque ahora sí conozco cómo funciona la educación en mi país conozco miles de escuelas conozco cómo están las universidades y aparte de tres o cuatro que están en el siglo XXI o XX el resto se quedó anclado antes de la guerra del pacífico por eso no ha desaparecido la guerra muchas gracias muchas gracias a los yo quisiera hacer una pregunta breve cuando Chile se quedó con Arica ¿pagó los 10 millones de pesos al Perú o no? al doctor Zapata se quedaba con Tangna de Arica ah, ya, ya se quedaba en la mitad y se quedaba en la plata ¿se está prendido? ya bueno sí, buenas noches voy a ser breve me inquieta un poco el tema de las últimas declaraciones de Chile la última es que vino el canciller Moreno hizo una declaración sobre cómo veía la relación de Perú y Chile después del fallo de la corte de la Haya y manifestó que ve un escenario complejo y difícil el presidente Piñera también en su última declaración ante el congreso de su país manifestó que una palabra si no bien recuerdo fue defenderemos nuestra soberanía marítima o con el derecho o con la fuerza ¿ustedes a los dos ponentes cómo ven de una forma realista de una interpretación de cómo va a ser el futuro de ambos países? ¿va a ser un escenario de cooperación de armonía de integración o debemos preocuparnos realmente por el escenario realista de un conflicto? Eso de la razón o la fuerza es lo que dice su escudo no es algo que andan repitiendo todos los días tampoco bueno habrá una sentencia y si la sentencia es favorable al Perú la cumplirá Chile o no esa es una pregunta que se hace muchísimas personas en el Perú dicho sea de paso en el Perú hay bastante difusión y yo la asamblea nacional de rectores ha propiciado una serie de eventos con cancillería y se ha llevado adelante Cuno Arequipa Trujillo Iquitos Piura Tangna entonces a través de universidades han habido eventos todo el semestre pasado y encuentro que ahora hay bastantes reuniones de este tipo en diversos escenarios entonces siento yo que más bien hay una creciente atención de parte de la ciudadanía peruana a este problema en medio de otros por supuesto pero que no es que está pasando completamente inadvertido dicho esto sobre como creo yo que Chile va a reaccionar mire aquí lo importante es que no es una relación bilateral si fuera una relación bilateral ellos y nosotros si alguien dice ganaste tú no pero aquí es un juicio ante una corte internacional esa corte internacional ha dado como 600 fallos y nadie se ha revelado nunca países grandazos de verdad como Francia Alemania han perdido en la corte y han acatado entonces yo la verdad es que sé que Chile es más fuerte que Perú pero visto en el mundo entero es un paisito también no entonces no lo veo revelándose contra la justicia internacional y otra cosa que abona en favor de esta idea es que es un país exportador es un país que vive en el mercado mundial es un país que depende tiene TLC con medio mundo se imaginan lo que significaría el costo para Chile de revelarse contra una sentencia de la corte entonces les va a fastidiar van a chillar los dientes sí claro pero prepárense si se gana para que muy fastidiados tengan que acatar retroceder reconocer algo porque no los veo es un costo político demasiado elevado el que Chile tendría que pagar para ser un país que se revele contra una sentencia de la corte internacional el único país que se ha revelado una vez en más de 600 sentencias que hasta ahora van es Estados Unidos y bueno la verdad es que Chile no es Estados Unidos tampoco entonces creo que el futuro no es seguro el futuro depende el futuro depende de lo que los seres humanos hagamos el escenario de conflicto el escenario de colaboración depende de la política que los estados apliquen entonces yo la verdad es que veo que el Perú ha trabajado juiciosamente este caso no lo veo una operación desastrosa y creo que estamos buscando soberanía porque eso es lo que estamos buscando sin guerra y que hemos planteado un caso judicial en un escenario donde buscamos recuperar o ganar soberanía sin guerra entonces la concepción jurídica que ha manejado Torretable creo que es de primera y hay que sentirse satisfecho lo que está haciendo el equipo negociador en la Haya no me cabe la menor duda con un tipo como Alan Wagner que es tan tan fuerte tan tan organizado en su trabajo no no pero no es el punto yo me pregunto cuando tuvimos el conflicto con el Ecuador tuvimos tanto apasionamiento ¿se acuerdan ustedes? llegamos a guerras conflictos y sin embargo ya se ha resuelto esto y la situación en la frontera sigue tan miserable como siempre yo me acuerdo que le preguntaron a un exsecretario de Estado que opinaba del diferendo peruano ecuatoriano y le dijo mire usted eso es como dos calvos que se pelean por un peine porque ninguno de los dos lo va a usar y es lo que está pasando resuelto de alguna manera el fallo sobre el mar que está allí latente sigue el problema allí de fondo ¿qué hacemos con todo el sur peruano? ¿qué hacemos con el Bolivia Aymara y qué hace Chile si no cuenta con Bolivia y con el Perú para desarrollar el norte de Chile? ¿cómo resolvemos el problema de esos pueblos? ¿y qué tiene que ver ese mar con ese desarrollo de esas poblaciones? nosotros estamos yendo de alguna manera un ratito a Puno un ratito a Oestro pero la población de allá no participa para nada en eso y son los directamente implicados es más hay algunas zonas que ni siquiera quieren oír el problema y eso si es grave entonces yo lo que quiero decirles es es cierto es cierto pero también es importante saber qué significa ese mar porque no es solamente porque quieres tener soberanía por soberanía qué quieres hacer con esos recursos qué recursos son a quiénes benefician cómo se benefician qué tenemos ¿hagan ustedes alguna vez escuchado en alguno de los debates que hay qué riquezas hay en ese mar qué hay debajo que pudiera beneficiarnos en cuánto se perjudica Moquegua Arequipa mismo no estamos viendo creo yo la cosa en su conjunto ¿no? y en ese sentido en ese sentido necesitamos también conocer la opinión la posición de una población que la tenemos al margen cuya vida cuyo futuro nos interesa poco mire yo les digo una cosa si usted quiere saber si usted quiere saber cuál es la situación del sur peruano vaya sea Iquique hay allí un centro de estudios regionales donde están los mejores estudios sobre Aymara donde hay investigaciones en esa zona también para los camélidos el mejoramiento genético de los camélidos nativos nosotros nosotros no tenemos un centro de investigación parecido en todo el sur peruano en TACNA hay una universidad que tiene 20 millones de soles congelados que no sabe cómo usarlos procedentes del cano porque no se ponen de acuerdo en la universidad que hacer con esa plata a eso me refiero cuando digo que tenemos que ver qué estamos reclamando qué cosa queremos de ese mar y cómo eso tiene que ver con las necesidades inmediatas concretas de esa población pero ir a contarles a los dueños de ese mar que es la gente del sur que estamos peleando en la haya por ese mar que ellos no saben ni lo conocen ni lo sienten suyo ese es el problema en el fondo una última pregunta por favor justamente sobre lo que dice el señor Yepes no he escuchado entre los argumentos peruanos lo que originó la tesis de las 200 millas que básicamente era proteger el mar de las flotas internacionales que venían por ballenas por atunes ese tipo de flotas no existían ni en Perú ni en Chile o en el Perú incipientemente empezaba una industria ballenera en Piura si no me equivoco en los años 60 70 se empieza a desarrollar muy fuerte en el Perú la industria de la harina y pescado con la pesca de anchoveta que si se produce en esa zona posteriormente Chile incrementa su flota pesquera del mismo tipo incluso más eficientemente que Perú y se hace evidente que tenemos que renegociar esos tratados pesqueros mi pregunta es básicamente en qué momento los industriales peruanos o la diplomacia peruana da a conocer a Chile oficialmente que necesitamos renegociar esos acuerdos pesqueros el derecho del mar tiene los siguientes hitos muy brevemente empieza con una declaración unilateral del presidente de los Estados Unidos presidente Truman al terminar la segunda guerra mundial en el mismo año 45 a través de la cual los Estados Unidos extienden su dominio sobre los recursos naturales que se hayen en su zócalo continental entonces no fijan un límite sino dicen nuestro zócalo continental todos los recursos que hay acá son nuestros tampoco dice que son dueños de ese pedazo de mar dicen los recursos que hayan en esta zona son nuestros luego viene el año 47 el presidente de Chile González Videla el presidente Perú Bustamante que básicamente dicen lo mismo y eso es fijar una cifra ¿por qué? porque en el Pacífico Sudamérica